Santa Marta disfrutó de cuatro días de película por cuenta del Festival Cine al Mar, evento apoyado por la Universidad del Magdalena y que en su decimosegunda edición lideró una variada programación que contó con la participación de reconocidos actores, productores, guionistas y directores. Un evento de estos convoca la esencia de la felicidad del futuro de este país y de la humanidad. El cine escudriña la esencia fundamental de los seres humanos. Sin duda muchas gracias a la Universidad por todo el ejercicio que hace en la promoción y divulgación del festival y también en el apoyo económico que sin duda es muy necesario. Cinema Pool, Mar de Conocimientos y Entre Mares fueron los segmentos de la agenda donde tuvieron lugar conversatorios, proyecciones de filmes y la premiación a los ganadores del concurso de Filminutos, donde participaron estudiantes de la institución educativa distrital Camilo Torres. Muy emocionada, una oportunidad, una universidad que le permita a un colegio hacer un Filminuto, competir, premiarlo con una beca, eso es un regalo muy grande. A la orilla de la Bahía de Santa Marta se celebró una vez más el vínculo entre el cine y el mar, este año con la temática del calentamiento global, explorando historias que inspiran a proteger los océanos y a reflexionar sobre los desafíos ambientales que enfrenta el planeta. Me parece que estas iniciativas siempre son increíbles, darle acceso a todo el mundo, llevarlos a espacios alternativos y democratizar un poco el visionaje de las películas, me parece maravilloso, así que, y además aquí en el mar, con la arena en los pies, me parece encantador que se vean películas en estos espacios. Es importante sembrar esa semilla de cómo el audiovisual es una herramienta de transformación de una sociedad y compromiso pues seguir fortaleciendo la formación del público a través del cine. Que este es un punto de partida para que Santa Marta se convierta en una ciudad de festivales, aquí hacemos cine de calidad, con mucha alma, con mucho compromiso y corazón y que esta siembra siga cambiando y transformando vidas porque ese es el verdadero propósito de la educación.